¿Y si te digo que uno de los lugares más terroríficos del planeta se encuentra en un laguito muy cercano a la Ciudad de México? Una pequeña islita con cientos de muñecas que generan un ambiente tétrico con maldición incluida. ¿Quieres que viajemos a la isla de las muñecas? Comenzamos. Alejado del bullicio de la capital mexicana se encuentra un lago, el lago de Chochimilco. Y es que, al igual que por ejemplo aquí en Valencia, el plan típico de los domingos es irse a comer una paella al palmar. En la Ciudad de México el plan es alquilar una barquita con tu familia y recorrer el lago de Chochimilco mientras una orquesta de mariachis te ameniza la estancia a ritmo de rancheras. Que por cierto, un detalle, no sé si lo sabíais, pero no deja de ser curioso el origen de la palabra mariachi. Esta vino del francés mariachis, matrimonio. Cuando los primeros colonos franceses llegaron a México, estos amenizaban las bodas con trompetas, con cánticos de los autóctonos mexicanos. Y de ello derivó mariachis, mariachi, ¿no? La boda sería un matrimonio mariachis, pues mariachi de mariachis, ¿no? En honor a estos pintorescos músicos. Y entre ranchera y ranchera llegamos a la orilla de un lugar terrorífico, la Isla de las Muñecas. Y es que cuentan que hace unas cuantas décadas, a orillas de los canales del lago de Chochimilco, Julián Santana, un hombre solitario, osco, de pocas palabras, había decidido retirarse y aislarse de la sociedad en una pequeña islita del lago de Chochimilco. Un día, su monotonía se rompió al escuchar el lamento de una muchacha que había caído al lago y se estaba ahogando lentamente. Poco pudo hacer por ella Julián, ya que éste no sabía nadar. Incluso se dice que pasó un poco de ella. Finalmente, cuando la joven fue rescatada, se declaró el fallecimiento de ésta. Tal vez a causa de su locura, Julián Santana, pensando que el fantasma de esta joven acudiría por las noches a atormentarle, llenó la islita de pequeños amuletos protectores. Y desde luego que estos serían bastante inquietantes. En concreto, empezó a colocar muñecas de distintos tamaños, formas, colores, algunas más grotescas que otras a lo largo de toda la isla donde vivía. Y es que pensaba que este sería el juguete con el que la niña jugaba y que antes de que Julián fuese invadido por esta cobardía, probablemente esta niña tendría una muñeca con sí. El caso es que Julián decía que las muñecas le hablaban, le cuidaban, le hacían compañía. Y podemos imaginarnos estas noches en soledad, con Julián inmerso en su locura, con este pobre hombre ahí, conversando con cientos de muñecas. Al cabo de un tiempo, y cuando la gente tuvo conocimiento de lo que ocurría en la isla de Julián, la gente comenzó a llevar muñecas y más muñecas, esparciéndolas por toda la isla del lago de Chochimilco, esparciendo por tanto este macabro regalo por todos lados. Algunas no tenían pelo, otras muñecas estaban tuertas, sin ojos, algunas por el impacto habían perdido sus brazos o sus piernas. Una terrible escena, desde luego adornada con decenas de muñecas colgando en las ramas de los árboles de la islita de Chochimilco. Y es que el final de esta historia es tan macabra como su principio. Hace unos años, nuestro protagonista, Julián Santana, apareció ahogado, flotando junto a su pequeño terreno flotante en Chochimilco. Y claro, cuentan que, efectivamente, fueron sus queridas muñecas quienes, ansiando reinar sobre esa isla, le asesinaron en mitad de la noche. Inquietante, ¿verdad? En fin, si te atreves, hoy puedes visitar la tétrica isla de las muñecas, que está a muy pocos kilómetros de la Ciudad de México. Y lo has adivinado, no será demasiado complicado que dejes una nueva habitante de este lugar. Es que la gente, cuando se acerca a la isla de las muñecas, suele lanzar una muñequita para poblar esta tétrica isla. Espero que os haya gustado esta tétrica historia, pero es que no me he podido resistir a que nos diéramos una vuelta por la isla de las muñecas del laguito de Chochimilco. En fin, si como Julián no queréis veros atormentados por tantas muñecas, si escucháis gritos, ayudadle. Hasta la vista, aventureros.